¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta conferencia, el programa del Programa Nacional de Postgrado de Calidad y su impacto en el desarrollo nacional. Nos da mucho gusto tener entre nosotros al doctor Luis Ponce Ramírez, director de postgrado del CONACYT y responsable directo del Programa Nacional de Postgrado de Calidad. Fue muy difícil traerlo, porque él no sale de las oficinas de CONACYT. Pero es importante para nosotros en nuestro vigésimo quinto aniversario tener la posibilidad de conocer cómo ha evolucionado este programa. Ustedes saben que la maestría en ciencias sociales del colegio es uno de los programas prácticamente fundadores del entonces padrón de excelencia CONACYT en el año 92. Entonces, bueno, es muy importante conocer de primera mano todo lo que pasa adentro y de la política nacional en el tema de postgrado. Por eso nos da realmente mucho gusto y sea usted muy bienvenido, doctor Ponce. Agradezco la presencia de todos ustedes, de los señores expresidentes, María Teresa Jarquín, muchas gracias por estar aquí. El doctor Edgar Hernández, muchas gracias por acompañarnos. De la doctora Carmen Salinas, coordinadora de investigación del colegio. De la doctora Dolores Lorenzo, nuestra coordinadora del programa de doctorado en ciencias sociales. Gracias, Dolores. Del doctor Israel Banegas, coordinador del programa de maestría en ciencias sociales con especialidad de desarrollo en desarrollo municipal del colegio. Gracias, Israel. Igualmente a la doctora Pilar Iracheta, coordinadora del programa de la maestría en historia del colegio. Sin más preámbulo, les debemos la palabra al doctor Luis Ponce para que nos exponga lo que nos tiene preparado para el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, ante todo, agradezco al director del colegio que, por desgracia, no está en este momento, por un accidente que me explicaron y, por supuesto, a sus colaboradores que me hayan permitido poder tener un diálogo con ustedes. A mí me gustaría hacerlo lo más informal posible para provocarlos a ustedes, más que nada, a sus preguntas. Y quizás el tener este diálogo, que, como bien lo decía el maestro, es muy difícil que nosotros, digo, es una dirección tan pequeña, ¿no? La del posgrado. Somos siete gentes que están dentro de la estructura y tenemos cinco asistentes, ¿no? Y, de hecho, el tener que evaluar este año cerca de mil programas implica hacer una movilización alrededor de nueve mil pares académicos. Entonces, si no fuese por las tecnologías de información y comunicación, digo, simplemente estaríamos llorando ahí en la dirección de no poderlos atender. Pero, miren, yo creo que es un programa, como lo vamos a ver, que ha tenido una muy buena aceptación a nivel nacional, es lo que nosotros pensamos, salvo su mejor opinión, pero sí quisiera transmitirles a ustedes el esfuerzo que hemos hecho en CONACYT. La gente que colabora, le hemos dado un enfoque estrictamente académico a este programa, como lo vamos a ver en la plática, y espero que cumpla las expectativas de ustedes, pero sobre todo el tener un diálogo con ustedes. No tengo límite de tiempo, entonces podemos, bueno, dialogar y sobre todo aclararles sus dudas. Entonces, no sé si alguien me presta, para pasar las diapositivas. Miren, la primera diapositiva se refiere a, digo, más que nada, o sea, ¿cuál es la función o cuál es la finalidad del CONACYT? Miren, entonces, ahí, en una frase, decimos que el CONACYT articula las políticas públicas del gobierno federal para la formación de recursos humanos de alto nivel. La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. Miren, para ello, este CONACYT tiene cuatro grandes vertientes, que es, por un lado, la formación de recursos humanos de alto nivel, de los cuales ahí está el programa, el PNPC, que es el Programa Nacional de Postgrados de Calidad. Bueno, luego, en esa misma vertiente, están las becas nacionales, las becas en el extranjero, las becas mixtas, las sabáticas, las postdoctorales, las ferias del postgrado, es becarios y enlace laboral. Muy brevemente, esas son las actividades que nosotros desarrollamos en la dirección adjunta. En becas nacionales, como lo vamos a ver, en el PNPC tenemos 1.299 programas registrados en el padrón. De becas nacionales tenemos alrededor, cerca de 37.000, un poco más, becarios que estudian en los programas del PNPC. En becas al extranjero tenemos alrededor de 2.700 becarios que están estudiando, ahora sí, la mayor parte de doctorados que nos ofrecen en nuestro país. En todos estos, en las becas en el extranjero, en el PNPC, son los evaluadores los que determinan qué hacemos ahí. Las becas mixtas es un programa que el PNPC lo ha potenciado, que consiste en darle precisamente esa experiencia internacional a los estudiantes, ofreciéndoles precisamente a través de los convenios que tienen las universidades, institutos o colegios, con sus similares en el extranjero. Entonces, de esa manera, esas becas mixtas van desde seis meses hasta un año, para hacer un proyecto de investigación, bien para una codirección de tesis, o un trabajo de tipo experimental o trabajo de campo, que creo que es así también le llaman ciencias sociales, el trabajo, por ejemplo, de ir a visitar la biblioteca de Indias y todo ese tipo de cosas. Miren, las becas sabáticas las maneja la propia dirección, lo estamos fomentando para fortalecer a los posgrados también las becas postdoctorales. O sea, los estudiantes que estudian en un programa del PNPC pueden optar por las becas postdoctorales para reforzar aquellos programas, para lograr un nivel superior, ¿no? Bueno, las ferias de posgrado, digo, hacemos promociones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Para que tengan ustedes una idea, en este momento tenemos alrededor de cerca de aproximadamente de 1.500 estudiantes de nacionalidad extranjera que están estudiando en el PNPC, en sus diferentes programas, becados por el CONACY. ¿Ven? Becados por el CONACY porque queremos reforzar nuestros propios posgrados, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, y eso es, ustedes tienen por estar dentro del PNPC, para reforzar. Los posgrados tenemos alrededor de unos 500 estudiantes. Aquí los que hay más son colombianos. Luego, digo, tenemos alrededor del 55% de los becarios de CONACY, que son de nacionalidades extranjeras, son de América Central, el Caribe y América del Sur. Tenemos de América del Norte, tenemos como alrededor de unos 20 estadounidenses, unos 10 canadienses. De Europa tenemos alrededor de cerca de aproximadamente como de 120. Estudiando ciencias sociales, humanidades, sobre todo antropología, arqueología, pero sobre todo más con la problemática del área de sociales y humanidades. Bueno, exbecarios, tenemos un programa de exbecarios que quieren hacer una fundación. El CONACY está promoviendo una fundación, pero son de las ocurrencias que si la hacen, pues qué bien, ¿no? Si no, pues queda nada más en una ocurrencia, ¿no? Pero pensamos que sí va a haber algo de eso. Y hay una revista electrónica que se llama Enlace Laboral, ¿no? Que contacta a los estudiantes, tanto en el extranjero como nacionales, para el mercado laboral, ¿no? Bueno, es lo que yo les podría hablar. Y dada la naturaleza del centro, podríamos hablar un poco de apoyo a la ciencia, que es el que lleva los proyectos de básica y aplicada, el Sistema Nacional de Investigadores, Repatriaciones, las redes temáticas. Voy a abordar un poco las redes temáticas porque creo que para el colegio es de vital importancia el estar involucrados en esos programas del CONACYT. Y ahí cuando se repite, estancias sabáticas y postdoctorales, pero es en el extranjero que apoya esa dirección. Luego, está algo que a ustedes es de vital importancia, el apoyo al desarrollo regional por la naturaleza de los estudios que realiza el colegio. Por ahí, bueno, pues están los fondos mixtos, el apoyo que CONACYT da a los consejos estatales para proyectos pertinentes, el Fondo Institucional de Fomento Regional, las Jornadas Nacionales de Innovación y de Competitividad, ¿no? Y por otro lado, está todo lo que tiene que ver con innovación y desarrollo tecnológico, que son todos los apoyos que van esencialmente a fortalecer las capacidades tecnológicas y de innovación de empresas o sectores, ¿no? Como ustedes pueden observar, los dos grandes apoyos, el de formación y el de apoyo a la ciencia, está dirigido a las instituciones de educación superior y centros de investigación, para fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de estos centros. En cambio, los otros dos están dirigidos a empresas o a la parte sectorial. Es decir, aquellas cosas que promueve el gobierno federal y el gobierno estatal como un solo, ¿no? Por ejemplo, toda esa cuestión de tecnologías genéricas, el uso eficiente del agua, de energía, de, bueno, pues, de problemas comunes que seguramente ustedes estudian mucho esto en el colegio mexiquense. La siguiente... ah, perdón, soy yo el que tiene que hacer estas cosas. Miren, quisiera hablarles sobre el PNPC. Miren, el origen de este programa es, voy a tratar de explicarlo en un par de minutos, ¿no? Primero, observamos cómo había evolucionado el padrón de excelencia y el programa de fomento al posgrado nacional, así se llamaba, ¿no? Bueno, primero analizamos cuáles eran las mejores prácticas que ellos tenían, qué cosas se hacían bien, qué cosas se hacían mal, ¿no? Entonces, observamos, encontramos 28 malas prácticas y solamente encontramos 5. Bueno, entonces ya sabíamos qué es lo que no teníamos que hacer. Muy importante, ¿no? Porque todos nos dicen qué cosa hay que hacer, pero no nos dicen que no hay que hacer porque uno se tropieza varias veces con la misma piedrita, ¿no? Entonces, ahí sí teníamos muy claro eso. Por otro lado, hicimos un estudio, ¿no? Revisando 25 marcos de referencia, ¿no? En dónde estaban poniendo el acento y qué entendían por calidad. Porque, como ustedes saben, el concepto de calidad surge más que nada en el sector empresarial, en la cuestión de mercancías y todo. Sin embargo, esos criterios fueron transminando a la academia y sí nos pusimos a pensar, y sí nos pusieron a nosotros a pensar, ¿no?, qué era lo que teníamos que hacer. Miren, lo que nosotros observamos, que hay una integración creciente del conocimiento y la innovación a la cadena de valor de las economías nacionales como factores de productividad y competitividad, ¿no? Ese es un hecho inobjetable porque, miren, los que somos de la tercera edad como yo, digo, nos decían primero que lo más importante eran las materias primas, ¿no? Luego, bueno, que la mano de obra, ¿no?, y siempre nos estaban ahí platicándonos y nos traían para acá y para allá, ¿no?, de qué es lo que le damos importancia o no. Entonces, aquí, el hecho es que actualmente el conocimiento, pues sí, juega un papel estratégico importantísimo, ¿no?, junto con el segundo balazo que está ahí, que la socialización del conocimiento se da ahora de manera instantánea, ¿no?, debido a las tecnologías de información y comunicación. Y eso es lo que conocemos como las sociedades del conocimiento, ¿no? Por otro lado, el posgrado está caracterizado en este momento por una gran movilidad de estudiantes y profesores, por las redes temáticas, ¿no?, y aquí también nosotros hemos observado que los profesores ahora están constituidos en redes, ¿no?, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hay un gran flujo de información y un aspecto, por ejemplo, importante que estamos fomentando son los programas compartidos de doble titulación, ¿no? La educación virtual, que ahí, pues, nosotros sin tener un estudio ya sacamos una convocatoria, pero ahorita les voy a explicar cómo pensamos enmendar nuestros errores, porque nosotros hemos cometido muchos errores también, ¿no?, como parte de las mismas políticas del propio Consejo. Pero nosotros sí tenemos un proceso de retroalimentación y lo van a ver ahorita, ¿no?, que sí. Miren, hay un aspecto importantísimo como país que tenemos que direccionar esfuerzos y ahí ustedes juegan un papel muy importante. Tenemos grandes rezagos sociales y económicos que tenemos que darle solución, tenemos que avanzar más rápidamente. Y ahí hay un compromiso del PNPC en lo que se refiere a la pertinencia, ¿no? Es decir, tenemos que atender esas demandas sociales. Y ustedes como académicos son unos muy buenos interlocutores ante las instancias gubernamentales y ante sus propias instancias académicas para poder avanzar en ese aspecto. Bueno, miren, en esta construcción de este modelo nosotros partimos de una misión, pero también tenemos una visión. O sea, queremos... Digo, no las puse aquí, están en el marco de referencia en la página de Conacyt. Simplemente estoy anunciando las políticas, ¿no? Pero el hecho es de que si nosotros le pedimos a ustedes un ejercicio de planeación, pues nosotros teníamos que empezar también por ese ejercicio de planeación dentro del Conacyt para evitar esta cuestión de las ocurrencias que hablamos, ¿no? Porque, bueno, miren, yo he estado varios años, Rafael también ha estado varios años en la administración, bueno, antes estuve en la Universidad Nacional, pero sí hay muchas ocurrencias, ¿no?, de que ahora hay que hacer esto y cambian las gentes y cambian todo, ¿no? Es difícil este país, lo estamos inventando, cada momento, y no queremos eso. Por lo menos, ahorita vamos a observar a ustedes que independientemente de quién gobierna este país, si sean los azules, los amarillos o los tricolores, nosotros creemos que estamos sentando bases muy sólidas, ¿no?, para una verdadera construcción del posgrado en nuestro país. Miren, nosotros tenemos cinco políticas, cada política tiene sus estrategias, sus líneas de acción. Bueno, pues lo primero es consolidar el posgrado nacional de calidad, ¿no? Y ahí sí hemos sido muy imaginativos, incrementar la calidad y pertenencia del PNPC, promover la internacionalización del posgrado, intensificar la cooperación entre los diversos sectores de la sociedad y dar seguimiento sistemático al desempeño de los programas existentes en el PNPC. Miren, para ello también tenemos un paradigma, ¿no? Miren, nosotros no podemos concebir la formación desligada de la investigación y de la innovación, ¿no? Es decir, y aquí viene una autocrítica para el propio CONACYT. O sea, CONACYT tiene diferentes ventanillas para ese tipo de apoyos, para la formación, para la investigación y para la innovación. Nosotros, como dirección de posgrado, estamos insistiendo mucho en la transversalidad de todos los apoyos del CONACYT. Porque para hacer investigación o trabajo profesional o para hacer la vinculación con los sectores de la sociedad necesitamos estudiantes, ¿no? Y entonces, con ese argumento tan sencillo, tan simple, nosotros vemos de la gran necesidad, porque se pierde mucho tiempo en cuestiones burocráticas, de formar un proyecto, les piden exactamente el mismo currículum BITEL, les piden muchas cosas. Entonces, la falta de transversalidad de los apoyos del CONACYT descansan en una gran burocracia que tenemos que acabar, ¿no? En el propio Consejo. Entonces, ese es nuestro paradigma, ¿no? Ahora, en la construcción del PNPC, hemos hecho grupos de enfoque. Hemos invitado y a la vez queremos que a las instituciones que invitamos que hagan un consenso con... Invitamos gente que está por regiones y a la vez les pedimos a ellos que transmitan, ¿no? Cuáles las inquietudes, qué es lo que nosotros queremos en este momento para construir realmente un programa de calidad, ¿no? Por ejemplo, para los programas presenciales, antes de lanzar el PNPC, hicimos un grupo de enfoque con las instituciones de educación superior y centros de investigación en el propio Consejo. Al foro consultivo le pedimos cuál debería ser la productividad de un programa académico, ¿no? Según el área del conocimiento, ¿no? Digo, no queremos cometer el mismo error que en el Sistema Nacional de Investigadores, en el cual, pues ahí los indicadores los hicieron los físicos y se los aplicaron a todo mundo, ¿no? Y entonces, este... Tardaron 25 años en que más o menos trataran de corregir ese tipo de cosas. Y entonces, el foro nos entregó un estudio nada convincente, solamente dos áreas, definieron cuál debería ser los criterios en un posgrado pero los demás, pues, divagaron mucho, ¿no? Entre ellos, el área de ustedes, de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿no? Pues ahí es muy difícil que se pongan de acuerdo entre ustedes, ¿no? Porque dicen, bueno, pero es que los de historias, que los de Sociología, los de Desarrollo Regional, que, en el caso, por ejemplo, de Humanidades, o sea, uno de los... de... bueno, pues uno de los investigadores en educación más prestigiados, ¿no? Dice que el doctorado lo deben adquirir a los 40 años porque ellos no pueden hacer doctores a los 30 años porque no tienen la madurez, que necesitan 10 años para mostrar que... o sea, que sí la van a hacer como doctores, ¿no? Entonces, miren, con esos criterios medievales, ¿no? Pues cómo... Y es una vaca sagrada, ¿eh? Bueno, hay vacas sagradas echadas, vacas locas y becerros, ¿eh? ¿no? Entonces, dentro del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Está ahí. No, pero imagínense, ¿no? Ese tipo. ¿No? Entonces, bueno, miren, luego Comepo, que es una especie así, es el Consejo Mexicano de Estudios de Postgrado, es algo así como un sindicato de... o sea, de postgrado, bueno, pues ahí tenemos que... que consensar con ellos, pero también detienen cosas así que están fuera de lugar, ¿no? Este... bueno, pues... y... y también, en cada evaluación aquí en Toluca tenemos observadores internacionales que nos hacen recomendaciones, esos estudios están disponibles, desde cuando los estoy tratando de subir a la página, pero nos hacen observaciones de las cosas que hacemos bien y de las cosas que hacemos mal, ¿no? En especialidades médicas, hicimos el año pasado un grupo de enfoque que el día de ayer me entregaron el último estudio y esperamos sacar una metodología apropiada y ad hoc para las especialidades médicas, porque ahí ni son maestrías ni son doctorados, ¿no? Es algo muy especial y es algo que el CONACY tiene deuda, ¿no? con los médicos, ¿no? de especialidades. Y después voy a hablar a esto porque pedimos, hicimos un grupo de enfoque CONACY, con las IES, para hacer una metodología para evaluar los programas a distancia. Pero de eso ahorita les voy a hablar en la presentación. Le pedimos al foro consultivo y a lo que es que es una especie así también de agrupación de universidades para educación a distancia. Miren, el PNPC tiene un sistema de garantía de la calidad. Uno que es el sistema interno de aseguramiento de la calidad en el cual las IES y centros son los responsables primarios de su propia calidad, ¿no? Lo que se concerta en la implantación de su propio sistema de aseguramiento de la calidad. Es decir, nadie nos va a vigilar, estamos a punto de sacar un código de buenas prácticas, pero la institución, bueno, primero tiene que hacer una reflexión institucional colegiada para la autoevaluación. Ahí es una, es un sistema de planeación donde van a salir las fortalezas y debilidades y a partir de eso hacer un plan de mejora, no solamente para superar esas debilidades, pero también cómo el programa va a alcanzar niveles superiores, si están consolidados, cómo le va a ser para llegar a competencia internacional, pero sobre todo en ese plan de mejora se deben incorporar las observaciones y las recomendaciones que hace el comité de pares. Y, por supuesto, el seguimiento de esas actividades y tener su página web donde se informe al público, al estudiante, a sus colegas, de cómo se está desarrollando el programa. El CONACYT y la SEP, porque es un programa conjunto entre ellos, nos comprometemos a hacer una evaluación imparcial de pares, a través de las prevaluaciones, de réplicas, la certificación y el seguimiento que nosotros hacemos. Entonces, nosotros tenemos que garantizar eso, a través de un código de buenas prácticas. Miren, es el único programa de CONACYT que no tiene un reglamento y no tiene un reglamento por una sencilla razón. Miren, generalmente, el reglamento reglamenta las malas prácticas. Siempre, si ustedes ven los reglamentos que tiene el propio consejo, no sé el de ustedes, siempre está en que no se debe, no se permite, siempre está escrito en forma negativa, no en forma positiva. Entonces, es muy difícil. Y eso, como lo repito, desde los diez mandamientos, siete están en forma negativa. Si lo pusieran en forma positiva, entonces podríamos hablar nosotros de otras cosas, ¿no? Porque... Al contrario, sería mucho más divertido que el de prohibir. Miren, siempre que nos prohíben algo, siempre buscamos la manera de llegar a ese punto que nos han prohibido, porque además lo prohibido es bien divertido, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, como ven, este código está en manos del jurídico, pero ahora con los cambios que hubo en Conacy, pues no sabemos si nos los iba a liberar. Ya había convencido el abogado, ¿no? Porque para él dicen, oye, ¿cómo te lo voy a hacer en forma positiva, no? Entonces, déjamelo, lo voy a leer y voy a dar mi recomendación para liberarnos, pero esperamos que nos lo libere pronto ese código, ¿no? Miren, el PNPC es un programa que está directamente estructurado hacia resultados, ¿no? Tiene seis categorías con 19 criterios, ¿no? Parte de una planeación institucional del posgrado, aquí lo que, de una manera muy breve, se quiere ver cuál es la intención de la institución o centro de investigación, ¿no? Con respecto a sus programas de posgrado, ¿no? Lo demás, eso lo pusimos porque, miren, como es un programa que, como les decía yo, que llevamos de socios a la SEP, la SEP promovió los famosos PIFIs, ¿no? Que son un programa de fortalecimiento institucional que esencialmente es un ejercicio de planeación y con eso les entrega recursos porque primero la SEP daba dinero por el número de estudiantes, luego por la planta por la atención de estudiantes, ¿no? Entonces, se crearon las macro universidades, ¿no? Nuevo León, Guadalajara, ¿no? La Metro, ¿no? Que empezaron a crecer como sin ningún control, ¿no? Entonces, bueno, porque ahí estaban los recursos, ¿no? Bueno, ahora se los dan por cuestiones de planeación, por la habilitación de su planta académica, por estructuras y todo, ¿no? ¿Ven? Entonces, este programa está ahí. Miren, nosotros, como les decía, nuestra misión principal como dirección de posgrado es la evaluación, seguimos todos los procesos, los cánones que nos dicen internacionalmente aceptados, ¿no? Eso se ve de una manera más explícita aquí, ¿no? que es, digo, ah, se me olvidó decirles que esta presentación tiene derecho ustedes, están aquí en el colegio, se quedan en esa computadora, pueden tener una copia, ¿no? A través de las autoridades del colegio. En particular, bueno, nosotros hacemos énfasis en la evaluación de pares, miren, todo empieza con la solicitud, donde está, bueno, la evaluación del programa, la información estadística, nosotros, una vez que recibimos la solicitud, la mandamos a pre-evaluar de acuerdo con una lista de evaluadores que las propias instituciones nos han proporcionado y la base de datos del Sistema Nacional de Investigadores y la base de datos que ha construido la propia dirección del programa. Entonces, hacemos una selección al azar, según sea, como pedimos la mayor parte de la información de clasificar el programa, es decir, la disciplina, subdisciplina, el área del conocimiento si es posible, porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo, a pesar que lo tenemos automatizado, nos cuesta mucho trabajo seleccionar evaluadores, ¿no? Y siempre estamos pensando que sean los mejores. Miren, nosotros somos conscientes que el conocimiento mismo en las ciencias sociales es cada vez más multidisciplinario o transdisciplinario. Entonces, es muy difícil un programa aborda a veces varios aspectos, varias líneas de generación o tiene opciones terminales diferentes. Entonces, ahí a veces nosotros tenemos problemas para seleccionar un buen grupo de evaluadores, ¿no? Pero miren, un programa generalmente lo revisa cinco personas, luego en una plenaria, donde consensan esas pre-evaluaciones y luego nos hacen una serie de recomendaciones al Consejo Nacional de Postgrado en el cual nosotros hacemos un análisis de consistencia de la evaluación, es decir, ponemos las cinco pre-evaluaciones, ponemos la evaluación plenaria y la información estadística y hacemos un cruce de manera automática que nos sale un semáforo en el cual simplemente es semáforo con colores nos de alguna manera nos habla de las consistencias de los colores, si es amarillo, verde o rojo, ¿no? Entonces, si vemos que hay inconsistencias, el proceso de evaluación se repone, ¿no? Si no, el programa se va a réplica, ¿no? Luego, bueno, viene el proceso de seguimiento que pensamos echar a andar muy pronto. Miren, en los programas de competencia internacional, en la evaluación pasada, tuvimos 70 pre-evaluaciones de programas que solicitaron su nivel en competencia internacional. Entonces, las propias instituciones nos envían, por ejemplo, ustedes tienen contactos internacionales, nos dicen, bueno, pues nosotros tenemos con la Universidad Complutense, tenemos con la Universidad de Texas, tenemos convenios que vienen y van investigadores, ¿no? Entonces, ustedes mismos nos seleccionan, nos dan los nombres de los evaluadores que pueden hacer una, pues una opinión de sus programas a nivel internacional. Eso es lo que nosotros hicimos ahí, ¿no? Tuvimos esas 70. Luego, bueno, ¿cómo estamos en este momento? Tenemos 933 programas de orientación a la investigación y 366 en orientación profesional. Tenemos 394 doctores, doctorados, que implican el 30%. Miren, la mayor parte de las instituciones ya saben hacer maestrías, pero doctorados todavía necesitamos estar más cerca de las instituciones para impulsar este tipo de grados, ¿no? miren, tenemos ahorita 90 programas en competencia internacional más 7 que ya están ahorita en réplica, que ya están aprobados, ¿no? de la, digo, llegan a 97. Tenemos 669 consolidados, 261 en desarrollo y 279 en reciente creación. Miren, este, ¿cómo estamos según las áreas del SNI o de la OECD? Miren, en ciencias básicas nosotros cubrimos, bueno, el PNPC cubre el 18% en estas áreas que son física y matemática, ciencias de la tierra, biología y química, en ciencias aplicadas que es medicina, ciencias de la salud, biotecnologías y ciencias agropecuarias, ingenierías, es el 49%. Y humanidades y ciencias sociales es el 33%, un poco más o menos, ¿no? Como ustedes pueden ver, si usamos esa clasificación, hay un, hasta cierto punto, un equilibrio que es el que más o menos se da prácticamente en todos los países de la OECD, a excepción de que humanidades y ciencias sociales, nosotros como país estamos más arriba que otros países, ¿no? O sea, la media de la OECD ha de llegar más o menos como del orden de 23% a 24%, ¿no? Y es un poco más en ciencias aplicadas del orden de ciencias básicas, ¿no? Miren, si lo hacemos por sectores, las universidades públicas de los estados tienen el 47% de los programas de posgrado, las, de, las federales, las, que es la UNAM, la Metro, el Politécnico, la Narro, Chapingo, ¿no? tiene el 23%, si es 23%, ¿verdad? Ya no veo bien. Bueno, los centros CONACYT son 108 programas que cubren el 8%, las particulares que cubren el 7% con 102, las particulares, estamos hablando del Tecnológico de Monterrey, la Ibero, la Universidad de las Américas y el ITES, ¿no? Los, los centros de investigación federales, que son del orden de 100 programas, nos estamos refiriendo al CINVESTAT, al COLPOS, al Colegio de Postgraduados, al Colegio de México, ¿no? que ahí resulta. Ustedes están, porque, miren, esta clasificación, así nos la dieron, ustedes se identifican en las particulares, porque es un ACE, ¿no? Pero sabemos que no es tanto eso. Miren, tenemos una cobertura nacional, no hay un solo Estado que no tenga un programa, se ofrece el 27%, ¿no? ¿Qué es? Sí, 27 por, sí, el 27% en el Distrito Federal y el 73% en los Estados. No tenemos ya una cobertura nacional. Como ven ahí, el Estado de México, el Estado de México, este, pues tienen un buen número de programas, tienen 87 programas como Estado, ¿no? Pero ahí está el Colegio de Postgraduados, está Chapingo, está la Universidad y están ustedes y uno, y un programa del TEC, ¿no? De Toluca, ¿no? Miren, esa es la evolución que ha tenido el PNPC, ¿no? Del, del Padrón de Excelencia, del PFPN y el, y tenemos ahorita los 1.299 programas, entonces ha habido un crecimiento importante. Miren, ¿qué es lo que cubrimos nosotros como PNPC? Miren, de ciencias, de humanidades y ciencias sociales de la oferta nacional, nosotros cubrimos ahí, si me ayudan, ya no veo, ¿es el 30%? Es el 30%. De los doctorados, ¿eh? Ojo, se ofrecen 885 doctorados, ¿no? En ciencias aplicadas el 59%, estamos muy bien posesionados ahí, de los doctorados, en básicas, cubrimos el 67% de los doctorados que se ofrecen en ciencias básicas. Miren, y luego pasamos a las maestrías. En las maestrías, como ustedes pueden observar, el PNPC solamente cubre el 7%, lo cual, estamos muy contentos y les voy a decir por qué. No, miren, la mayor parte de las maestrías que no cubrimos son las universidades particulares y esas han crecido como hongos en toda la República. Cubrimos casi el 80% de las maestrías en esta área de las universidades que tienen un cierto prestigio, ¿no? La Ibero, la Universidad de las Américas, TESO y universidades que lo vemos por la membresía del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Ven? Entonces, ahí sí yo pienso que eso aumentaría en los próximos años al 10, 11%, ¿no? Pero la mayor parte las ofrecen universidades que, digo, nada para que tengan ustedes una idea, en la última, en el último año de la gestión del Gober Precioso se otorgaron 400 rebues, ¿no? porque ahora ya los otorgan los estados simplemente en un solo estado, ¿no? Y son universidades así que, de los nombres que ustedes pueden imaginar, ¿no? Entonces, no podemos nosotros como país, o en este caso como la responsabilidad del PNPC, ¿no? Meternos ahí, ¿no? Porque quién sabe cómo estén, ¿no? Bueno, en ciencias aplicadas estamos mejor, tenemos el 28%, y en ciencias básicas el 58%. Bien, los programas a distancia. Bien, actualmente se ofrece 1010 en un estudio que realizó Comepo, pero ustedes observan que estos programas a distancia están concentrados en humanidades y ciencias de la conducta y ciencias sociales, ¿no? Ahí sí, sí, yo pido su consejo a ustedes, ¿eh? Porque ahí sí tenemos un gran reto. Miren, agrupados, el 87% de los programas a distancia se ofrecen en humanidades y ciencias sociales, ¿no? Ahí tenemos un problema. El 10% en ciencias básicas, en ciencias aplicadas y el 3% en básicas. Entonces, lo que estamos haciendo en esta convocatoria es que programas que están en el nivel consolidado o en el nivel de competencia internacional, estamos viendo la posibilidad que se ofrezcan también como modalidad mixta, o sea, que tengan la presencial y la de distancia. Pero ahí, en la cuestión mixta, sí tienen que ser muy imaginativos, ¿no? Es decir, que pasen seis meses, por ejemplo, en las instalaciones, lo demás, mixta, bueno, que exista un verdadero control, ¿no?, del aprendizaje del estudiante. Entonces, ahí tenemos un gran reto. Miren, y lo que yo les decía, el 23% de estos programas son ofrecidos por el régimen público y el 75% de los programas son ofrecidos por el régimen particular, ¿no? Ahí es donde tenemos ese reto. Mire, por ejemplo, haciendo un estudio del núcleo académico básico, ¿no?, por ejemplo, de los profesores, de los miembros del SNIC que participan en la formación, ¿no?, sobre el número de programas, la media que nosotros tenemos a nivel de doctorado es 23.3 profesores por programa, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar ahí que, bueno, pues, las federales son los que tienen, ahí están sobrados de profesores, ¿no?, en los estados llega a 14.8, en las particulares llega a 11.2, 9.8, creo que es, en los tecnológicos y en los centros CONACYT, el 27. Es decir, que ahí tienen una, es con la información del núcleo académico básico del PNPC. Aquí, entre el número de becarios por miembro del SNI, o sea, cuántos becarios están atendiendo los, el núcleo académico básico, los que están dentro del Sistema Nacional de Investigadores por profesores, ¿no? Como ustedes pueden observar ahí, el promedio es 1.3 becarios, atienden miembros del SNI que están en el núcleo académico básico. y la relación entre el número de becarios entre programas. Aquí está muy interesante para que vean, mire, tenemos 29.9 estudiantes en promedio, ¿no? Por cada programa de los 1.299, ¿no? Ustedes andan bajitos, ¿eh? El Colegio Mexiquense, hay que hacer una muy buena promoción y entonces, pues ahorita vamos a dialogar sobre eso. ¿no? Miren, de la matrícula, de la matrícula actual y potencial que puede atender el PNPC, miren, a nivel doctorado, como yo les decía, estamos, este, atendiendo 11.794 estudiantes becados del CONACYT, ¿no? En, estudiando el doctorado, ¿no? Lo cual, si ustedes dividen eso entre cuatro años que dura un doctorado en promedio, ¿no? En el país se están doctorando alrededor de 2.500, ¿no? De 2.500 al año en el PNPC, ¿no? ahora, de acuerdo a los indicadores del mismo PNPC, todos los programas de doctorado del PNPC pueden atender en promedio hasta 18.000 estudiantes como mínimo si cada profesor atiende entre 2 o 4 becarios, entonces, 2 es la mínima, 4 es lo máximo, entonces, nosotros podríamos formar del orden con la infraestructura que tenemos ahorita en el país, podemos formar entre 18.000 y 36.000 doctores, ¿no? No, perdón, pero eso dividido entre 4, Perdón, dividido entre 4, porque es el tiempo que dura, ¿no? Bueno, creo que les toca evaluarse a ustedes, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los criterios relevantes? Y sobre eso, pues, yo creo que van a venir el mayor número de preguntas. Lo que hemos puesto aquí son indicadores deseables para la competencia internacional, ¿no? Por ejemplo, el PNPC no evalúa números, evalúa tendencias, ¿no? Alrededor de esos números, ¿no? Porque nosotros no penalizamos al programa por cosas que salen fuera de control del mismo, ¿no? Es la cuestión de los estudiantes. Bien, la eficiencia terminal, como les decía, son tendencias, nosotros esperamos siempre una tendencia positiva. Hay años que son muy buenos, hay generaciones muy buenas y hay generaciones que a veces se contagian, ¿no? Así como que baja un poquito en general. ¿No? resultado importante un producto original según el área del conocimiento. Aquí no le cambié porque era una práctica que dábamos para las ciencias básicas y las aplicadas, perdón. Entonces, aquí ustedes tienen que convencer a sus pares, es para el doctorado, digo, o sea, ¿cuál es el producto relevante, original, ¿no? que se otorga según el área del conocimiento. La participación en eventos académicos, nacionales, internacionales de los estudiantes, participación en congresos y también ahí abajo tiene que ver la movilidad internacional, ¿no? En el caso del doctorado para realizar trabajo experimental con dirección de tesis, cursos con valor experimental, ¿no? Y sobre todo la difusión de las aportaciones al avance del conocimiento. Ustedes tienen una amplia productividad editorial, ¿no? Por lo que a la hora de visitar su página encuentran cosas muy interesantes de los trabajos de ustedes. Del personal académico, bueno, mire, lo que se califica es la productividad académica asociada a las líneas de generación y o aplicación del conocimiento, esta movilidad, la coautoría con académicos extranjeros o de otras instituciones, el trabajo en redes, la colaboración en proyectos con académicos y redes, ahí también pueden meter, la participación en comités tutoriales, ustedes tienen un doctorado tutorial, ¿no? Arbitrajes solicitados por revistas prestigiadas, participación como evaluadores, yo les pedía a ustedes una lista de evaluadores a las autoridades del colegio para invitarlos a que nos acompañen a las evaluaciones que hacemos, yo creo que es una experiencia bastante interesante estar de un lado y estar en el otro lado, ¿no? La participación en sociedades y que tengan estancias postdoctorales en la forma que vaya evolucionando el posgrado, ¿no? El plan de mejora, ¿no? Que ahí es una autorreflexión de ustedes, ¿no? ¿Qué tanto han mejorado atendiendo las recomendaciones o cómo le van a hacer ustedes para estar en el nivel de competencia internacional? Bueno, la vinculación con los sectores de la sociedad, ¿no? Es un punto que estamos dando mucha importancia para ver la pertinencia del programa, las acciones realizadas para proyectar los beneficios derivados, ¿no? del programa a los sectores de la sociedad y la organización de eventos académicos. Miren, nosotros tenemos una visión integral del mismo programa que va desde las becas de movilidad, porque así lo controlamos nosotros, las becas postdoctorales, ahí los de colegios doctorales, ahí no hemos podido avanzar lo suficiente, tenemos un programa con Francia de movilidad que llamamos ECOS y PSP, ahorita les voy a hablar muy brevemente de este, y tenemos un posgrado internacional, pero ya tenemos ahorita cinco posgrados que van a estar en la doble titulación y ahorita les voy a hablar de ellos, de los cuales dos de ellos son en el área de ciencias sociales con el colegio de la frontera sur, que tienen con la universidad de Texas, bueno, con universidades de Texas, perdón, no sé cuál en particular. Bueno, las becas sabáticas y postdoctorales que ya les hablé, se han otorgado 957 becas postdoctorales, lo cual es un buen número, en cuatro años para el PNPC, ya quiere decir que estamos cumpliendo nuestra palabra, ¿no? Ahí, sí. En movilidad, en movilidad, miren, fueron 3,124 becas de movilidad que se otorgaron, ahí lo que ustedes ven de España que nos llama la atención, ahí pocos fueron de doctorado, la mayor parte fueron de maestría, por eso, y ahí se entiende por el idioma, ¿no? Esencialmente por el idioma se entiende eso, ¿no? Si lo ven aquí por países, bueno, si a todos nos gusta irnos a Europa, ¿no? Pues claro, más agradable, ¿no? Miren, entonces ahí es el 50% de las becas, son, digo, las piden a Europa, ¿no? Y los demás a América del Norte, bueno, ahí son los que, los de ciencias básicas, esencialmente se van ahí, ¿no? Miren, el programa Ecos, que es un programa que sería bueno que ustedes lo utilizaran ampliamente, Rafael lo maneja, tiene como finalidad la formación doctoral en programas inscritos en el PNPC a través de proyectos de investigación de manera conjunta con investigadores franceses. ¿Puedes explicar un poquito, Rafael, mientras me tomo agua, en qué consiste lo de Ecos, así como pueden ellos accesar a Ecos? Son programas de investigación que involucran una contraparte francesa y donde va de por medio también la formación doctoral. Y en el caso del PCP, es un programa también de cooperación con Francia, pero ahí lo interesante es que el proyecto tiene que resolver algún problema de una industria mexicana o francesa, preferentemente mexicana, y que va también por medio de la formación de un estudiante de doctorado que es el que va a realizar la tesis sobre esa innovación o el problema que va a resolver en la industria. Y son programas que son hasta por tres años e incluso prorrogables un año más. Entonces, ahí, pues, básicamente es que exista la colaboración entre los investigadores nacionales y extranjeros y que puedan generar un proyecto de investigación conjunto, básicamente. Aquí hay la movilidad, ¿en qué consiste la movilidad, Rafa? De un profesor que va a llegar... Ah, bueno, en el caso de los estudiantes pueden ir hasta por tres meses, estancias cada año hasta por tres meses. En el caso de los tutores, pueden, el tutor mexicano puede ir hasta quince días por año a Francia y viceversa. Los estudiantes franceses pueden venir acá a México y también los tutores franceses. En el caso de los franceses que vienen a México, el CONACYT paga las estancias de acuerdo con tabuladores ya establecidos por relaciones internacionales. Y en el caso de los mexicanos, se les da un apoyo para el boleto de avión y llegando a Francia, Francia se hace cargo de los pedajes y viáticos de los estudiantes y de los profesores mexicanos. Gracias, Rafael. Miren, tenemos un programa, este, como yo les decía y que lo vamos a sumar a cinco, de doble titulación. Es un programa en ciencias ambientales de los cuales aquí se admiten cada año treinta estudiantes, diez mexicanos, diez alemanes, y diez de otros países de Latinoamérica. Entonces, hay una movilidad intensa, hay una estancia de un año en México, el tercer semestre en Alemania y el cuarto semestre en cualquiera de las dos sedes para hacer la tesis. Entonces, es un programa muy exitoso, ya salió la primera generación y en junio sale la segunda generación y ya con Alemania se van a hacer con otros dos programas de doble titulación y con Estados Unidos también otros dos. Entonces, es una incursión muy importante que estamos haciendo para la internacionalización del posgrado. Como yo les decía, ¿qué es lo que hacemos para esta internacionalización? Primero incorporamos a observadores internacionales en la evaluación del PNPC. Estamos haciendo ferias. Hoy van a hacer una creo que en Nicaragua y el año que entra en Brasil. Creo que es en Brasil donde se va a hacer la feria. Incorporación de investigadores internacionales para los procesos de evaluación que ya les hablé. Impulsar la movilidad de estudiantes. Bueno, los colegios doctorales que no pudimos hacerlo, pero lo estamos haciendo ahora con la doble titulación más que un proyecto que no nos salió. Incorporación de estudiantes latinoamericanos a los programas del PNPC. Ya les hablé de cuántos tenemos, no traje los datos y qué perspectivas tenemos. Bueno, miren, ustedes tienen que tener la certeza de que hacemos las cosas bien. Entonces, queremos acreditarnos en el PNPC, ¿no? Pues sí, en organismos internacionales de evaluación. Entonces, eso implica que cada al obtener el registro cada tres años vienen ellos y hacen una revisión de todos nuestros procesos de evaluación. si hay algo nos quitan la acreditación. También nosotros nos vamos a acreditar para sentir lo que ustedes sienten cuando cada cinco años que los evaluamos, ¿no? Entonces, también nosotros. Bueno, la productividad académica según el área del conocimiento, pensamos, si hacemos economías, hacemos el programa de fortalecimiento al doctorado, el seguimiento en línea del posgrado y el código de buenas prácticas. Bueno, creo que esta es la última y les traje aquí, me hicieron llegar de la Universidad de Morelos y de la Universidad del Estado de México líneas, digo, las líneas de investigación, por ejemplo, que tienen que ver con desarrollo regional, ¿no? Estos me hicieron llegar y se los quise compartir a ustedes. Porque ahí van a encontrar temáticas, por ejemplo, de municipios, de, pues, de una manera muy general, se los traje y si quieren el descenso, me mandan un correo electrónico y yo se los mando. Yo creo que sí les interesa mucho, miren. si yo les mando el documento que me mandaron de la universidad porque me comprometieron a que yo les ayudara a buscar inscribir en las redes temáticas de Conacyt, que reciben un pequeño financiamiento y todo, ¿no? Pero, si hay varias cosas, miren, en conclusión, este, bueno, ahorita me critican ustedes a mí, ¿no? Creo que ustedes tienen varios retos, miren, son varias líneas, ¿eh? Este, tienen varios retos, ¿no? Y creo que que de alguna manera, pues, pues, vamos a a platicarlos, ¿no? Ven, porque yo creo que me lleve una hora, entonces, tenemos el tiempo que ustedes requieran para poder dialogar. Si hubiera alguna, alguna pregunta para el doctor Luis Ponce, algún comentario. Muchas gracias por la, por la plática. Yo quería preguntar un poco sobre las tendencias según las, las áreas de conocimiento. Comentaba que es bastante alto el porcentaje de programas en ciencias sociales y humanidades con respecto a otros países, pero si lo vemos a lo largo del tiempo, hay una tendencia a un descenso o no en estas áreas y si hay alguna política de, al contrario, de impulsarlas o de deprimirlas. No, al contrario, mire, digo, yo estoy muy convencido de que, de que hay muchos, al hablar de los rezagos sociales, yo creo que hay, hay una responsabilidad primaria de las áreas sociales y humanidades. ¿Por qué? porque, miren, esos rezagos, o sea, tienen que ver mucho con cuestiones de cómo penetrar, por ejemplo, en comunidades para hacer más productivo el campo, para eficientar la energía para meter, por ejemplo, sistemas de ahorro de energía o fuentes alternas de energía, con la cuestión de alimentación, con cuestiones de salud, con cuestiones, por ejemplo, de, de plagas y enfermedades, tanto de plantas como de animales, ¿no? Yo creo que la aportación de ustedes la estamos esperando mucho. Digo, también, en toda esta cuestión, por ejemplo, de, de desarrollo municipal, ¿no? Hay muchos municipios, muchos presidentes, digo, muchos municipios que no saben presentar un presupuesto y pierden o no se lo saben gastar. Hay tantos rezagos en esa parte que yo considero que ustedes están llamados a jugar un papel importante, ¿no? en el desarrollo del país, ¿no? Si necesitamos, si, como que hace falta orientar los esfuerzos de estas áreas a resolver problemas o demandas que nosotros estamos viendo, ¿no? en nuestro país, ¿no? Yo creo que con la participación de ustedes, por ejemplo, yo dirigí proyectos de desarrollo regional y muy rápidamente para que vean más o menos por dónde pienso yo que es la participación de ustedes, en Ciudad Cuauhtémoc hubo una enfermedad para las manzanas muy fuerte, muy severa, ¿no? Pidieron, anduvieron tocando puertas y tocaron el CIAT, que es el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, ¿no? Entonces, los investigadores se enfocaron en ese problema para controlar esa plaga, lo lograron, pusieron, y después los mismos productores de manzana ahí en Chihuahua se combinaron para crear un centro, una unidad de ese centro. Entonces, a los seis meses volvió a aparecer esta plaga, ya la habían entradicado, ¿no? Entonces, los grandes productores volvieron y reclamaron que la investigación no había sido exitosa, etcétera, etcétera. Entonces, los del CIAT decían que sí. Entonces, invitaron a gente de ciencias sociales que hicieran un estudio de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que los grandes productores sí habían utilizado las recomendaciones, pero no habían arrastrado a los pequeños productores. Los pequeños productores no tuvieron acceso a eso y eso fue lo que contaminó. Entonces, los del CIAT y los de, creo que era la Universidad de Chihuahua, convencieron a los productores de que arrastraran también a ellos. Entonces, resolvieron el problema. Pasó un año y ya estaban exportando a Japón a los países asiáticos y entonces los de sociales convencieron a los productores que, ¿qué tanto es el uno por ciento que te jales a los pequeños productores convidados a exportar? Eso fue un problema. Otro problema, por ejemplo, contrausos y costumbres en Oaxaca de la siembra de maíz en laderas. Los del INIFAC hicieron un proyecto muy exitoso y no pudieron penetrar ahí porque no estaban convencidos ellos y además los corrieron, entonces hubieron que llegar gente de sociales, expertos y convencieron todo, ¿no? Otro también de un proyecto del CIESAS en Jalisco, no de los productores de leche porque estaban ahí peleándose por los mercados y todo y entonces el CIESAS les hizo un extraordinario como reglamento y bueno los convenció, no sé qué hicieron bien, pero los convencieron y todo. Hay muchos casos, ¿no? Entonces, CONACY no tiene prioridades en qué fomentar más y más. Tenemos un plan que es el PESITI, que es el programa estratégico para ciencia y tecnología y ahí están ustedes, pero lo que pasa, yo no creo tanto en esos planes porque primero se convocan y se reúnen y todo, se escriben y el CONACY tarda dos años en publicarlo, ya cuando salen nadie se acuerda de ellos, nadie los toma en cuenta ni los propios directivos, ¿no? Y lo mismo pasa en los gobiernos, ¿no? Sobre todo en la cuestión estatal, ahí cada tres años cambian, ¿no? Y el estatal y el federal cada seis años, ¿no? Entonces, sí tenemos ahí ese problema, ¿no? De cómo ser pertinentes, ¿no? Pero que no nos estén cambiando la jugada cada rato, ¿no? Porque no podemos dedicarnos a resolver todo, ¿no? Si no debemos focalizar, ¿no? No hay prioridades, ¿no? Lo que sí le digo es que, por ejemplo, en Estados Unidos, si tenemos, por ejemplo, se están formando, ¿qué le parece? Unos 25 mil estudiantes, estudiantes están en la escuela de Derecho, en México tenemos 225 mil estudiando Derecho, ¿no? Y en eso, a eso me refiero, a esas estadísticas, ¿no? El 45% de la matrícula en este país está en las áreas de ciencias sociales, sobre todo en la administración, ¿no? Y, digo, entonces tenemos que fomentar lo otro, ¿no? O sea, tenemos que incentivar que, bueno, la enseñanza de las matemáticas, la enseñanza de la física, la enseñanza de la biología y todo eso, porque muchos dicen que no estudian esas carreras por las matemáticas, por eso se van a ciencias sociales, ¿no? A eso me refiero. Usted terminó su conferencia diciéndonos que tenemos muchos retos y entonces yo quiero sobre esto preguntar si estos retos están relacionados directamente con puntos que puso mucho énfasis como desarrollo fomento regional que nuestras líneas de investigación deben estar dirigidas hacia esto, igualmente el número de becarios y el programa de estudios dirigido a ese fomento regional y solución de rezagos. Si es así, ¿dónde está nuestro principal reto como una institución de ciencias sociales y de humanidades? Mire, yo creo que esos retos ustedes los saben mejor que yo, no en el sentido de que, o sea, ¿cómo somos pertinentes como colegio? Digo, la pregunta más bien yo se las hacía a ustedes, ¿no? De, ¿hacia dónde quieren dirigir? Con así no puede decir, hay que estudiar esto, miren, porque es muy importante, ¿no? Eso no lo puede hacer el consejo. ¿No? Además de que no tiene la gente ni, para hacerlo eso, ¿no? No, yo creo que aquí lo más, digo, lo más importante es hacer una evaluación del impacto que ha tenido el colegio a través de la formación, ¿no? Es decir, ¿dónde están sus estudiantes? ¿Cómo están contribuyendo al desarrollo social de este país? ¿No? Más bien la pregunta yo se las hice a ustedes, ¿no? Es decir, ¿qué áreas de oportunidad tienen ustedes? ¿Dónde les gustaría? ¿Dónde están las fortalezas de ustedes si pueden incidir mejor en la vocación del colegio, ¿no? Más bien yo dirigía esa pregunta, ¿no? Gracias. Híjole, me sentí aludido, entonces. Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctor Ponce. Muchas gracias por su franqueza, esa evidencia de este doble casco que carga usted como académico y como servidor público y es algo que necesitamos mucho en la administración pública. Sí, retos nosotros en el colegio mexiquense hemos identificado muchos. Quisiera su impresión sobre algunos. Hemos discutido mucho aquí en el colegio mexiquense sobre este balance entre un posgrado en investigación y un posgrado para la formación. sobre todo teniendo en cuenta que nuestra maestría en desarrollo municipal tiene esta característica que para las categorías de CONACYD nos dejen investigación, pero también nos quedamos con esa cosita de que podríamos también ser y queremos ser de formación. Entonces, ahí nos sentimos cuando empezamos hacer nuestra autoevaluación donde nos posicionamos y vaya, quisiéramos proponer una tercera categoría para estar a la mitad. Sí, y todo esto tiene que ver con la pertinencia y con un programa que tenemos en el colegio mexiquense de llevar nuestros programas de posgrado hacia la competencia internacional. Esto sabemos cuáles son las características que debemos de cumplir para entrar a la competencia internacional. No nos quedan claros cuáles son los beneficios. Sí, definitivamente queremos la estrellita y vamos a trabajar para allá, pero platiquemos un poco de esto, de por qué la competencia, sobre todo porque hay algo y es lo último que, no, hay otra cosa más, hay una cosa que nos preocupa mucho y es el énfasis que se le da a la movilidad, movilidad de docentes y movilidad de estudiantes. Hemos tratado de implementar mecanismos para esta movilidad, pero muchos, muchos, vaya, no dependen, bueno, dependen mucho tanto de lo que se esté proponiendo el docente como lo que se proponga para estudiar el alumno. No vamos a mandar alumnos de desarrollo municipal a Corea, ni de vacaciones a Francia. Entonces, eso nos ha costado trabajo, ver cómo hacer esta movilidad y vaya, nosotros diríamos movilidad, creo que nos serviría movilidad interna, aunque nos guste pasear internacionalmente. Y por último, sí nos gustaría saber cuándo los van a acreditar ustedes, cuándo van a pasar por este calvario. Muchas gracias. Y nada más que me aprueben el código de buenas prácticas, reúno todo. Porque necesitamos eso, ¿no? Doctor, ha tocado un punto bien, bien, bien importante, que de hecho es el que en el propio consejo también a veces no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? la cuestión de las orientaciones, ¿no? De investigación y de profesional. Yo creo que hay programas que tienen esa dualidad, ¿no? Por ejemplo, los programas de ingeniería difícilmente pueden ser de investigación y profesional, porque son ambos, tienen esa dualidad. y el programa de ustedes tienen precisamente esa dualidad, para que sean pertinentes tiene que ser profesional, porque, y para que tenga la calidad tiene que también ser de investigación, ¿no? Entonces, tiene esa doble, bueno, tiene esa dualidad ese programa, ¿no? Lo que sí le prometo es que pues sí va a ser en la próxima convocatoria, en la próxima, hemos hecho cuatro versiones distintas del marco de referencia, que a veces nos han visto reflejadas en la propia plataforma, ¿no? Porque, por ejemplo, en el marco de referencia ya no hablamos de seguimiento de egresados, hablamos de la pertinencia del programa, en lugar de que es lo mismo, ¿no? Pero, lo que pasa es que aquí las palabras cuentan mucho, ¿no? Y a veces nos hacen críticas, ¿no? De que no tenemos dinero para el seguimiento y todo este tipo de cosas, ¿no? Y que solamente lo saben hacer el TEC de Monterrey y lo hacen de una forma admirable. No, pero sin desviarme mucho. Yo creo que el programa de desarrollo municipal, yo siento que es un programa muy pertinente, que había que fomentarlo muy ampliamente porque tenemos pocos de esos, ¿no? Yo creo que eso son muy importantes. Lo que iba a proponer es que sí estamos, lo que sí le prometo es que en esta evaluación al comité de pares le vamos a decir que lo considero como un programa dual, ¿no? De investigación y profesional. Aunque no, digo, yo creo que ustedes tienen que argumentar esa dualidad, ¿no? en lo de movilidad, tiene razón, ¿no? Lo que nosotros, lo que yo he dicho en foros y el de becas felices que anda promoviendo sus becas mixtas, ¿no? Nosotros lo que hacemos la recomendación es que eso lo hagan en el doctorado más que en la maestría porque la maestría tiene un tiempo de 24 meses y lo que pasa es que en la maestría es cuando se toman los cursos, cuando se dan los cursos y en el doctorado pues uno se va a los seminarios, se va a la cuestión de esta tutorial y todo, ¿no? Entonces ahí hay más tiempo porque ya se dedica uno de lleno a un proyecto de investigación entonces ahí sí tiene sentido la movilidad ¿no? En maestrías como son 24 meses y si mandamos 6 meses que es lo máximo pues ya le dimos en la torre al propio estudiante porque no va a tener el tiempo para cumplir en tiempo y forma su su grado ¿no? Entonces el eso es una cuestión interna o sea del propio consejo porque si invitan al de becas y dicen váyanse a la bolilla y miren que la van a pasar divertido ¿no? Este digo pero este nosotros que vemos la parte académica sabemos que decir ojo mucho cuidado porque los tiempos son de dos años de becas de estudiante luego le decían si no tiene el dinero va a decir bueno sabes que yo necesito trabajar porque para mantenerme para obtengo familia y todo eso ¿no? Entonces ahí si con cuidado ahí yo si comparto este y y si le prometo que en este año vamos a sentir lo mismo que sienten ustedes cuando nos sometamos a evaluación ¿no? los tenemos al tanto ahí tengo ya todo digo si tengo una diapositiva pero nada más que me costaría mucho trabajo buscarlo en donde la tengo cuáles son los requisitos que tenemos que hacer y se siente re feo ¿eh? a la hora de estar llenando los formatos y todas esas cosas ¿no? si no eso si ya lo si ya lo hicimos nosotros ¿eh? digo ya pasamos ese calvario no antes de nosotros al diseñar esta metodología si si nos dimos cuenta lo lo primero yo me tardé un mes en llenar una toda la plataforma no ese es demasiado tiempo y entonces lo que si le puedo decir que dedicando tres tres horas más o menos diarias en menos de quince horas haciendo un trabajo colegiado pero si lo hacen colegiados lo abate mucho a una a una semana llenar pero se pueden ahorrar todo eso si hubiéramos tenido el módulo de seguimiento lo que pasa es que todos quieren hacerlo al último momento entonces en el último momento el noventa por ciento de la plataforma se ve saturada si más o menos noventa ¿no? si si ¿cómo no? si si ¿cómo no? por supuesto si pero digo más o menos el noventa por ciento en el último día ¿no? entonces no pero eso se va a acabar porque va a haber seguimiento de los programas en línea si un programa va con todos sus este indicadores bien no tienen necesidad de volverse a evaluar ¿no? al haber evaluaciones intermedias entonces este eh sí pero aquí si yo quisiera hacer una recomendación a ustedes de los programas miren en el caso de de la productividad del programa mucho se ve reflejada por el profesor y por los estudiantes entonces eh en el caso el SNI les pide que por menos cada dos años digo cada año o cada medio año hagan actualización del CBU ¿no? pero si el coordinador sabe del programa que ella publicó oye ya llena tu CBU para que se vea reflejado en el PNPC del estudiante y una cosa muy importante a la hora de inscribir a los estudiantes pídanle la actualización del CBU en el momento de inscribirse así aseguran que que tienen la información y no andarlos correteando a los estudiantes ¿no? yo creo que eso es una buena práctica ¿no? esas buenas prácticas van a estar en el código sí vamos a ver sí la doctora primero bueno gracias doctor bueno yo quería preguntarles respecto precisamente a esto de la dualidad de la formación profesionalización investigación nosotros tenemos ese problema cuando presentamos este al PNP el primer proyecto para la maestría ¿no? que fue rechazado y bueno digamos el argumento fue precisamente que era un programa profesionalizante este y no tanto que no se da tiempo para investigación o sea la idea el espíritu que había guiado este programa era pensar también en la formación de los estudiantes porque bueno muchas veces hay muchas carencias y pensamos también nosotros en eso entonces pues sí tenemos esta cuestión de esta dualidad ¿no? de la formación y profesionalización investigación y ahorita que estamos en el interín para volver a presentar el proyecto pues si quisiéramos saber ¿no? para la formalización de esos criterios ¿no? gracias como no mire la misma recomendación que le hice al doctor y ahorita de lo que hable Rafael hay una hoja de comentarios finales que no se toman en cuenta o sea de aspectos que no se toman en cuenta en la metodología ahí tienen al final antes del botonazo y todo eso creo que está ¿verdad Rafael? si está antes de dar el botón hay una sección que pueden hacer observaciones respecto a cualquier punto de la plataforma de los diferentes categorías que consideren que no les dio la oportunidad de vaciar información que es importante para la valoración del programa y bueno respecto a los programas profesionalizantes pues más que nada sería cuestión de que el claustro el núcleo académico básico pues viera la oportunidad de a lo mejor generar un plan de estudios para un programa profesionalizante y un plan de estudios para un programa de maestría en donde obviamente la maestría que esté orientada a la investigación pues el requisito sí debería de ser el de hacer un proyecto de investigación que genere algún tipo de conocimiento innovado es decir no publicado y en el caso del profesionalizante pues basta quizás hasta con que haga una pequeña estancia en algún sector de la sociedad donde esté impactando el programa y que simplemente derivado de esa estancia genere una memoria una tesina donde se pueda ver el trabajo que desarrolló el estudiante en favor de la empresa o de de esa institución como parte de un trabajo profesional no necesariamente de investigación esa sería la diferencia y tendrían la oportunidad de con el mismo núcleo académico o este poder tener sostener los dos planes de estudio y si está ligado al doctorado bueno pues entonces ahí habría que pensar en que hay que potencializar el núcleo académico básico que les ayudara a mantener o a sostener esos tres programas de posgrado pero realmente pues quienes tienen es decir la manera de resolverlo pues son ustedes mismos viendo la factibilidad de un programa de esas características pero si un programa así dual la verdad es que en la práctica este ha sido difícil valorarlos ¿no? porque los comités y porque la misma metodología o es para o es para un programa orientado a la a la práctica a la mejora de la práctica profesional o es un programa de orientado a la investigación de hecho hay muchos programas profesionalizantes que se llaman maestrías en ciencias en esto pero son profesionalizantes y tienen el requisito de generar un artículo por ejemplo para poderse titular entonces hay que ver que que haya consistencia entre los requisitos y la orientación del programa tengo aquí una pregunta por internet del doctor Oscar Santa Fe miren digo una pregunta interesante dice ¿por qué algunas instituciones que ofrecen posgrados registrados en el PNPC les interesa titular al vapor a un cierto número de estudiantes únicamente para cumplir estándares de cantidad y no de calidad ¿qué hace al respecto el CONACYT ante este problema? pues miren como yo les dije al principio nosotros una de las cosas que hemos dicho a los comités de pares que la eficiencia terminal mida tendencias que no mida el cumplimiento del numerito ¿no? que vean más que nada la calidad y la pertinencia del programa ¿no? entonces lo que se hace lo que se recomienda a los evaluadores es que vean la eficiencia bruta es decir ingresos contra egresos ¿no? y no importa o sea los tiempos ¿no? y las recomendaciones es que si un estudiante que si la institución está graduando en cuatro años que le hagas que le hagas la recomendación ¿no? de decir oye estás fuera de del promedio nacional ¿no? de que saquen un estudiante en ciencias sociales ¿no? de maestría ¿no? porque si lo tenemos nosotros bien calculado ¿eh? este por ejemplo en sociales digo se llevan 3.1 años para sacar una eficiencia terminal de 80% ¿no? los de ciencias son menos y y andan en 2.7 más o menos el promedio ¿no? general de todas las áreas ¿no? pero yo creo que aquí hay un aspecto muy importante en lo que dice ¿qué hace al respecto al CONACYT ante este problema? miren eso es lo que lo que nosotros decimos es un problema de un de de corresponsabilidad entre la institución y el CONACYT ¿no? digo nosotros como consejo acercamos a los pares ¿no? y damos el financiamiento a a las becas ¿no? la calificación por ejemplo de 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 un programa no interviene para nada un funcionario de CONACYT son los propios pares quizás la única responsabilidad que tiene CONACYT es en la seleccionar a los a los comités de pares ¿no? pero eso lo hacemos con respecto a la sugerencia de las propias instituciones miren el PNPC es el único programa que trabajamos bajo la confianza ¿no? que que todo lo que nos dice la 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 institución la autoevaluación porque lo firma el director lo firma el rector todo lo que dice la o sea la institución nosotros lo creemos bajo la palabra ¿no? o sea queremos por esto queremos tener un código buenas prácticas ¿no? para no no preocuparnos ¿no? de de aplicar un reglamento porque yo tendría dos mil mil doscientos noventa y nueve coordinadores pensando cómo lo van a brincar ese reglamento entonces ¿para qué me preocupo de eso? ¿no? ya suficientes problemas tengo en la vida como para echarme otros más ¿no? entonces ¿qué hace al respecto al CONACYT? es un problema de corresponsabilidad del CONACYT con las instituciones cuando precisamente al evaluar la eficiencia terminal los pares académicos cruzan con la productividad académica como la plataforma ustedes ligan a los estudiantes con los investigadores y se ve la productividad del investigador en qué líneas de generación está aplicando pero además en los medios de verificación de la autoevaluación algunos pares han solicitado un breve resumen y resultados de las de las tesis que se presentan para la obtención de los grados y han llegado a observar en algunos casos precisamente que las tesis no cubren con rigor el requisito para el cumplimiento del grado entonces sí sí se revisa pero también concuerdo con el doctor depende también mucho de los pares o sea hay muchos pares que sí son muy expertos ya en la evaluación y realmente los medios de verificación es la manera en que ellos subsanan muchas de las dudas de la información que no se encuentra en la plataforma entonces una recomendación es que en los medios de verificación ustedes también toda aquella información que consideren pertinente que no se pudo vaciar información estadística dentro de la plataforma en los medios de verificación dentro de cada categoría en el apartado de cada categoría ustedes pueden incluir toda la información que consideren necesaria para que se tenga una mejor valoración de los programas con una visión más objetiva entonces en este caso por ejemplo en las publicaciones ahora hemos estado recibiendo los medios de verificación en el caso de las publicaciones incluso traen la portada del artículo para que los padres puedan ver y constatar en qué tipo de revistas se está publicando gracias bueno finalmente quisiera aquí nada más para dejar muy claro al doctor Oscar Santa Fe lo que estamos haciendo tengo una cotización del EPICID que es el Instituto Potosino de Investigación en Ciencia y Tecnología de San Luis Potosí ellos nos acaban de hacer una cotización para subir todas las tesis que se generan dentro del PNPC clasificados y todo eso para este para que sea la propia comunidad ¿no? la que analice la calidad ¿no? porque pues digo sabemos que nos meten muchos goles ¿no? pero este ¿pero qué vamos a hacer? ¿no? entonces lo que sí son cerca de un millón y medio de pesos los que nos cobran por hacernos el software para subir todas las tesis ¿no? en línea y es la forma que nosotros queremos socializar el conocimiento entonces que sea la propia comunidad como dice aquí varias instituciones que ofrecen posgrado titulan al vapor bueno pues la propia comunidad sean los que sancionen eso ¿no? porque miren este nosotros como les decía somos seis gentes no tenemos la capacidad para hacer eso ¿no? y luego les digo al final cuál es mi experiencia como funcionario ¿no? ¿pero por qué además pueden ser las instituciones que se han pedido a las instituciones que se han pedido en una página y 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 en una página también que ha pedido qué es comunitar y que riban también para que nuestras instituciones puedan no resucrar el mismo tema que tenemos Gracias. 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 Y de la pertinencia, es de que miren, ustedes tienen estudiantes, por ejemplo, de diferentes municipios, ¿no?, del Estado y de la República Mexicana. Entonces, los temas de tesis o tesinas están relacionados con la propia problemática donde el estudiante es originario, ¿no? Por ejemplo, que tienen un problema y ustedes con la expertise, con la metodología, plantean una solución en un proyecto. Entonces, de esa manera pueden avanzar rápidamente a la cuestión de la pertinencia. Es decir, ustedes hacen un seminario abierto con sus estudiantes y les dicen, bueno, a ver tú, o sea, ¿cuáles son los problemas que tienes en el municipio? Ustedes dos tienen que inducir esos problemas para que ustedes los pongan en un contexto metodológico para resolverlos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los principales problemas que inhiben el desarrollo municipal? ¿No? Tan sencillo como esa pregunta, decir, bueno, no, pues mira que nos falta una cancha de fútbol, bueno, eso no, no, espérate, no, pero otros problemas, ¿no? Problema del agua, problema de sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, así avanzan ustedes hacia la pertinencia y están abriendo canales, inclusive futuras fuentes de trabajo, porque cuando ese estudiante termine, a lo mejor lo contrata el municipio. Eso, por ahí podríamos avanzar a la pertenencia, ¿no? Más o menos, porque ya me dejaste la idea, así, de pensarlo, ¿no?, de cómo hacerlo. Ahora, vamos a la cuestión de a distancia. Pues la mera verdad, yo estoy apanicado, ¿no?, ¿sí? No, con la cuestión, nada más para que tengan ustedes una idea, en Estados Unidos en el 2005, y el Departamento de Educación, que es el equivalente aquí a la Secretaría, hizo un estudio y encontró que 6.500 programas eran fraudulentos de posgrado. Ahora, digo, solamente ahí en Estados Unidos, entonces eso me alarmó. Ahora, lo que yo les puse ahí, entonces nosotros sí nos queremos ir con pies de plomo, ¿no? O sea, vamos a ser un piloto y vamos a afinar, ¿no?, porque, digo, no podemos abrir indiscriminadamente de eso. Pero yo me refiero, por ejemplo, si el programa de desarrollo municipal de ustedes es súper exitoso, ¿no?, entonces, abrirlo en la modalidad mixta, ¿no?, por ejemplo, que estén atendiendo problemas, porque al final lo que ustedes hacen como maestría son estudios de caso, ¿no? Sí, sí, porque, sí, tienes un modelo y lo aplicas, pero lo aplicas particularmente a eso y obtienes la solución y ya tienes un estudio de caso, un caso de éxito, ¿no? Al final es eso, ¿no? Porque, bueno, pues ya es un porcentaje a todos dar, ¿no? No, no, el fijo era el 10%, yo pensé que ibas a decir 10%, pero si es del 50%, pues está todo dar. Entonces, yo creo que hay ciertas cuestiones metodológicas, porque yo creo que ustedes lo, o sea, lo sí pueden hacer, que pueden hacer extrapolaciones, ¿no?, de problemas municipales a nivel nacional, ¿no? Y, entonces, buscar una manera de hacer una combinación, ¿no?, de traer estudiantes con convenios con otras universidades o otras instituciones o colegios, ¿no? A lo mejor ustedes tienen problemáticas comunes con otros colegios, ¿no?, o instituciones. Muy bien, tenemos una pregunta con Carlos Escalante, Pilara Chete, la doctora Cristina Girardo. Sí, dada la centralidad que tienen los procesos de evaluación de los posgrados, los comités de pares, me gustaría saber si hay algunos mecanismos que el propio consejo tiene en términos de qué hacer con la experiencia acumulada que tiene un colega al enfrentarse a evaluar, cómo la puede transmitir a otros colegas que después van a evaluar otros programas, si hay algún mecanismo de seguimiento, algún mecanismo que permita conocer esa experiencia y que obviamente se traduzcan que los siguientes comités efectivamente no se tropiecen con la misma piedra en algunos asuntos. Y si hay alguna previsión de, si bien se trata especialistas de alto nivel y demás, quizás no necesariamente sepamos a veces evaluar si hay algún mecanismo, no de capacitación, pero sí de transmisión de esa experiencia acumulada que el propio consejo ha tenido. Lo digo en particular en el caso nuestro, que nuestra maestría es de ciencias sociales, entonces reúne de distintas especialidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, cómo puede ser vista el marco general, sin perder de vista el bosque, cómo también se puede ver la particularidad de cada árbol. Muchas gracias. No, al contrario. Fíjese, doctor, que nosotros sí tenemos una especie así de calificación para los evaluadores, ¿no? No tenemos el problema resuelto, ¿no? Es como la pregunta, ¿qué hago para hacer investigación? Pues lo que uno hace es que empezamos a chicharear a nuestros estudiantes, como esa frase célebre, ¿no?, de la universidad, ¿no? Porque es la única forma, ¿no?, de... para aprender, pues hay que hacerlo, ¿no? Bueno, nosotros quisiéramos, hemos pensado varias cosas porque, primero, teníamos que echar a andar una metodología que fuera fácilmente aceptable por todos, ¿no? Este... Entonces, teníamos que vencer inercias y resistencias muy serias, ¿no? Luego, este... Convocar a la propia comunidad, ¿no? Lo que estamos pensando es... Pero también... Ahí la duda que yo tengo es la burocracia... La cuestión burocrática, por ejemplo, hacer una especie como hace el SNI, de que yo crea unos comités disciplinarios o multidisciplinarios para que ellos seleccionen los evaluadores, ¿no? Pero ahí caemos en la tentación como sucede en el SNI, ¿no? De que primero nosotros nos hacemos nivel de estrés y ya luego los calificamos a los demás y además ya los admitimos casi casi por invitación, ¿no? La mera verdad, ¿no? Entonces, yo creo que no hemos encontrado el término medio, ¿no? Y lo que le estamos apostando y... Es en las pláticas de inducción que hacemos, ¿no? Pero, mire, yo estoy tratando de escribir toda la experiencia del PNPC, pero está la cantidad del trabajo. Tengo como 250 hojas escritas, ¿no? Pero me falta darle el orden, la... Todo esto, he pedido ayuda a la SEP, que me contrate un agente para que haga ese trabajo. Hay tantas cosas por construir en este país, pero sobre todo, que si no es entre todos, difícilmente vamos a poder hacer. Muy rápidamente, creo. Lo que hemos estado pensando es dar, seleccionar coordinadores de comité, gente que ya ha participado y que tiene mucha experiencia y donde en una reunión de sensibilización le digamos qué es lo que esperamos de él como coordinador, ¿sí? Decirle cuáles son los objetivos de la evaluación y qué esperamos de ellos y entonces que coordinen todo el trabajo académico de revisión y evaluación de los documentos, ¿sí? Entonces, el problema es un poquito la distracción del tiempo de estos coordinadores porque normalmente una reunión de evaluación, por ejemplo, la iniciamos un domingo por la tarde y damos esta reunión de sensibilización en general para todos los que participan en un comité y ya al interior del comité, pues cada facilitador lo que le dice, bueno, pues pónganse de acuerdo para ver quién es el coordinador, el presidente del comité y en petit comité también decimos, bueno, pues lo que esperamos es esto y esto. Pero este año ya tenemos pensado hacer una reunión de este tipo con coordinadores y llamarlos un poquito antes de que inicie la reunión de inauguración, pero ya haberles dado al menos esa reunión de decimos, mire, esperamos de ustedes esto y esto, lo que comentaba el doctor, no vamos a medir números, vamos a medir tendencias, se trata de una evaluación integral donde dependiendo de los niveles del PNPC hay una serie de rasgos que deben cubrir los programas y que en función de los rasgos, pues van asociados con un cierto número de parámetros que están referidos en el anexo A. Entonces, eso es lo que hemos pensado, tenemos un documento ya, una guía de evaluación que no hemos podido realmente darla con cierto tiempo a los evaluadores para que cuando menos cuando lleguen a la reunión ya la tengan bien leída y puedan realizar mejor su trabajo con una manera más objetiva, pero sí 100% académica. Bueno, me quedé un poco con la inquietud respecto a esta situación de, bueno, de la tendencia esta a que sea más bien como ciencia aplicada o, bueno, a trabajo así más directo con la comunidad respecto a la historia, o sea, porque, bueno, en historia yo siento pues que es un campo un tanto distinto, hay historia a lo mejor inmediata que trata de, pero bueno, las inquietudes a veces de los estudiantes pueden ser muy diferentes y, bueno, se pueden ir a épocas muy distintas y yo no sé si la intención de encontrar algo que apoye a la comunidad, o sea, en primera instancia el conocimiento histórico, bueno, apoya pues a un conocimiento del pasado más científico, más verdadero, etcétera, pero no sé hasta dónde termé ese criterio en una maestría, no sé si una cita, este, visto este, este, esta área, ¿no?, de la historia respecto a esta política, ¿no?, que se quiere aplicar. No, mire, como yo decía al principio, no tenemos prioridad, no priorizamos nosotros ninguna disciplina, mire, mire, yo empecé con los electrones saltarines, estudié física y entonces después dije, bueno, ¿y quién me va a contratar?, ¿no?, entonces seguramente muchas preguntas se las hacen así los estudiadores, ¿no?, y los sociólogos y todo este tipo de cosas, ¿no?, lo que nosotros estamos poniendo en la centro es la cuestión de la pertenencia, yo creo que es muy importante la cuestión de los historiadores, ¿no?, digo, y los sociólogos y los que hacen políticas públicas, aunque se equivoquen y todo, ¿no?, entonces, no, mire, yo creo que no hay prioridades, es muy difícil en ciencia, mire, yo, digo, ustedes me echarían ahorita con toda la razón si yo digo, las prioridades son estas, ¿no?, yo digo, yo creo que CONACYT sí ha tenido tentaciones de fijar, este, prioridades, ¿no?, pero yo creo que no hay para nada, ¿no?, el trabajo que ustedes hacen es muy valioso para este país que conozcan nuestra verdad, ¿no?, y ustedes están llamados a decirnos qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó en este país, que no nos cuenten los, digo, los cuentos, ¿no?, del pastor que andaba con su flauta o del cura que era muy, muy devoto, ¿no?, para, y que no era lo que era, ¿no? No, necesitamos conocer nuestra verdad. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy breve, doctor. Para responder a la demanda de alumnos del exterior, contamos, que vienen del extranjero, contamos con tres tipos de beca, ¿verdad?, una es la beca que se da a los que da CONACYT dentro del programa PNP, otra la da Relaciones Exteriores, ¿verdad?, hay una beca tanto para doctorado y maestría. Hay una tercera modalidad, hay gente de doctorado que puede venir con alguna beca de su propio país, porque su propia universidad o ciencia y tecnología de su país le puede. A efectos de la evaluación, ¿el PNP considera alguna más o para...? No, son todas iguales. O sea, nosotros podemos contar con alumnos que no tienen beca dada, ni por CONACYT, ni por Relaciones Exteriores. Sí. Y la de Relaciones Exteriores, ¿tienen convenios con ustedes y todos los países tienen beca o hay veces que hay países que tienen y a veces que no? ¿Eso de qué...? Sí, Relaciones, ahí no sabría decirle, lo de Relaciones porque... ¿Hay un programa de becas con TEMP? Sí, pero son pocas becas, son pocas becas las que ofrecen. ¿Qué da Relaciones Exteriores? Sí. Dos becas por país. Dos becas por país. Sí. Pero son por año, entonces un candidato viene y ocupa la beca dos años. Entonces, realmente es muy limitada. Pero también quiero comentar que últimamente becas se está cruzando información porque no se pueden duplicar esfuerzos. Entonces, si tiene beca de Relaciones Exteriores o tiene beca de otro tipo, CONACYT no le podría dar, a menos de que la beca fuera menor, le podría dar un apoyo, ¿cómo se llama?, suplementario hasta completar lo que es una beca nacional. Pero sí están evitando la duplicidad de becas. Sí, yo creo que aquí lo más importante, digo, esa fue una idea del PNPC, que es la de traer estudiantes para fortalecer los postgracios, principalmente los doctorados, principalmente, porque yo creo que es importante. Pero si alguien de un país, por ejemplo, de Venezuela, Brasil, dicen, bueno, yo quiero estudiar esta maestría por la parte metodológica, nos interesa mucho, bien, bienvenidos, ¿no? No hay restricción, por el momento. Quisiera saber qué seguimiento da CONACYT a los exbecarios. Si, bueno, me surge la duda si al terminar nosotros, a través de ustedes, existe como de repente una vinculación con nuestros proyectos o para inserción en laboral. Vi que en la presentación tenía de repente ahí exbecarios y… Enlace laboral. Enlace laboral. ¿Cómo funciona esto? Sí, mira, te voy a decir lo que sé, pero en la página de nosotros, ahí está un poquito más amplio. En lo que se refiere a exbecarios, ahorita lo único que les exige CONACYT es liberarlos de la obligación que tienen, ¿no?, a la hora de firmar el convenio de graduarse. Quieren hacer una fundación, ¿ves?, para estar en un mejor contacto, hacer una comunidad CONACYT. La otra cuestión de la revista esta de enlace laboral, ¿ves?, se refiere esencialmente a que las instituciones, empresas, colegios, ponen anuncios de que necesitan egresados en tales disciplinas, ¿no?, para… Entonces, lo que hace CONACYT simplemente es poner en contacto electrónico al estudiante con empresa o gobierno o organizaciones civiles, ¿ves?, exclusivamente hace eso, ¿no?, de ponerlos en contacto. Entonces, desafortunadamente te digo, mira, como cambian mucho las políticas en el CONACYT, ¿no?, cada seis años y todo tipo de cosas, no hay una continuidad, ¿no? Todo lo que nosotros estamos comprometidos es crear una institución del PNPC tan sólida que sea independiente, como les decía yo hace un momento, de los cambios seccionales, ¿no?, o de los cambios, como hace 15 días tuvimos, ¿no?, del director general y todo el mundo anda así como… Mira cómo tiemblo, ¿no?, así como… Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Luis Ponce por su tiempo. Muchísimas gracias. Y a nombre del colegio le queremos dar algo de lo que hacemos, de lo que mejor sabemos hacer, que son nuestras publicaciones con los temas que trabajamos, una muestra representativa de lo que hacemos. Muchísimas gracias, doctor Luis. Gracias a ustedes por su presencia. Gracias. Gracias.